Hola mis queridos alumnos y amigos de Youtube, como están el día de hoy, recuerden pensar siempre positivo y les irá excelentemente en la vida. Bueno, comencemos su clase porque en ella aprenderemos como es correcto decir, la radio, o, el radio, esta también es una duda muy común en personas y estudiantes de todas las edades, y aquí su profesor de español les explicará de manera rápida y fácil esta regla gramatical. Bueno, para empezar, les aclaro que ambos casos son correctos, solo que depende del objeto o situación a la que se esté refiriendo. Como lo pueden ver en la presentación en Prezi, el radio se utiliza para referirnos geométricamente hablando a la mitad del diámetro, o sea, la distancia entre cualquier punto de la circunferencia y el centro del círculo, aquí podemos ver el ejemplo en el dibujo. Por otro lado, debemos emplear la radio, cuando estemos hablando del medio de comunicación masivo que utiliza ondas electromagnéticas, donde escuchamos noticias, música, anuncios o fútbol, como lo ven en las imágenes, bueno es muy fácil, espero y les haya gustado mi explicación, nos vemos en el próximo video, este audio fue grabado con el programa Loquendo, ya el próximo lo subiré con mi voz, saludos soy Jesús David Amarillo Rangel, su maestro de español.